Como habíamos anunciado, hemos recibido en la cabina de RPP al abogado y dirigente político de la APRA, Jorge del Castillo, que está acá en su calidad de abogado de la fiscal suspendida de la Nación, Patricia Benavides, respecto de la cual hay una audiencia judicial que debe ver lo solicitado por la fiscalía. Explíquenos, por favor, quiénes participan en esta audiencia, cuál es la situación del juez Checley, que hasta el momento veía en el caso, pero que ha pedido su inhibición luego de haber sido reclusado, y qué es lo que debe decidirse hoy respecto de su patrocinada. Claro, veamos primero la situación del juez. El doctor Checley ha rechazado la recusación por carecer de fundamento y también por ser extemporánea. Y creo que en esto le hace una severa rectificación a la fiscal de la Espinosa, porque son tres días para hacer recusación. Ella dice, yo me acabo de enterar y acá está mi recusación. Y él dice, no señora, en febrero usted se enteró, porque hay una diligencia, donde hablan eso que usted dirigió, la diligencia fue a su pedido. Esto es una medida que recién se entera. Pero, pequeñas trampitas que no pasan, obviamente. Pero el juez Checley ha optado por inhibirse. Y si él ha tomado esa decisión, que no la comparto, pues la respeto. Y la respeto, porque habla de un hombre de bien. Ahora, fíjese lo interesante, señor Carvalho. En la Junta de Naciones de Justicia, el magistrado Tomberri, Guillermo Tomberri, está exactamente en la misma causa que Checley. Porque como a Tomberri lo acusaron de favorecer a Patricia Benavides en la elección, la fiscal Espinosa le ha abierto una carpeta fiscal a Patricia Benavides y a Checley, a los dos juntos. Entonces, es exactamente como dos gotas de agua el caso de Checley con Tomberri. Pero, ¿cuál es la diferencia? Tomberri ha pedido su inhibición, correctamente. Pero se lo han rechazado. Entonces, ¿dónde queda el decoro si otras personas rechazan? ¿Cuál es la diferencia? El señor Checley puede ser reemplazado. Tomberri no puede ser reemplazado en los factores... Pero es que ese no es el tema de fondo. Bueno, pero es una razón que... No, no, pero permítame. Yo no voy a hablar con él, no lo sé, pero no compare dos cosas que son diferentes. Porque, como usted sabe, hay una voluntad de hacer que la Junta no pueda funcionar. Está al borde de no poder funcionar. Yo sé que le conviene eso a usted y a su patrocinada, pero no por eso debe precipitarse a comparar dos cosas que son diferentes. A ver, permítame refutar su argumento. Aquí lo de fondo es si hay decoro en una inhibición o no, no si tiene reemplazo o no. Entonces, como no tiene reemplazo, que se quede indecorosamente. Eso es lo que estamos viendo acá. Si le estamos abriendo de dos casos iguales, Checley, Tomberri, pero para uno sí y para otro no. Pero en la práctica se anularía la Junta. Bueno, pero es problema de la Junta. Hay otro suplente que los puede llamar más adelante. ¿Y cuál sería la consecuencia de esa anulación? Bueno, si lo inhibieran, evidentemente la Junta no podría tomar una decisión que llamen a los accesitarios, que los tienen. Entonces, simplemente no actúan en ese sentido. Ahora, ese es un argumento en la Junta. Porque yo tenía el dato que la Junta estaba al borde de sacar otra vez de la manga un expediente y destituirla inclusive hoy día mismo. Entonces, para ello se basan en el informe que dejó la doctora Inés Tello. Recordemos que ella fue inhabilitada por el Congreso el 7 de marzo. Pero resulta que el informe en que ella pide la destitución es del 7 de marzo. Pero con una, vamos a decir así, una singularidad. Siempre las firmas de los magistrados son digitalizadas. Entonces aparece la firma digital día y hora. Pero en el caso de este, no ha sido así, está la firma física, aquí lo tengo. No está digitalizada. Entonces, este informe a nosotros nos deben notificar. ¿Cuánto tiempo usan para notificar? Dos, tres días. Pero este informe fue notificado 32 días después, lo cual a mí me hace sospechar que le han puesto fecha anterior. Entonces, si esto fuera así, y esto hay que investigarlo evidentemente, esto deja fuera de juego este informe de la doctora Tello, que evidentemente además está plagado de errores. Señor Castillo, lo hemos escuchado en varias oportunidades, usando ese tipo de argumentos procedimentales, que tienen naturalmente su importancia enorme en el derecho. Pero hay otro punto que usted ha insistido también, que es el número de votos que hace falta para que la señora Benavides pudiese ser destituida. Y usted insiste en que se necesitan cinco votos. Usted ha dado varios argumentos en ese sentido, ninguno de los cuales tiene que ver con lo que la ley orgánica de la Junta dice. La ley orgánica define los casos en que la Junta debe contar con cinco votos. Y entre ellos no figura el de una decisión de este tipo. Contéstenos sobre ese punto, por favor. Con muchísimo gusto, fíjese bien. Por ejemplo, para nombramiento de jueces y fiscales supremos, nombramiento dos tercios. Y hay un principio en el derecho. Las cosas se deshacen como se hacen. Principio del derecho. No me lo busque una norma, es el principio del derecho. ¿Por qué no quiere que busquen las normas? La ley orgánica es lo que da el marco para el fundamento de la Junta. Es como las normas son irreversibles, en fin. Principio del derecho. Segundo, para ratificar a jueces y fiscales de cualquier nivel, dos tercios de votación. O sea, cinco votos en la Junta. Para destituir al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, y el Ministerio Público, cinco votos, dos tercios. Para ratificar a los jueces de Renieck y de Ompe, dos tercios, cinco votos. Y lo acabamos de ver, porque hace pocos días no ratificaron al jefe de Ompe, pese a que tuvo cuatro votos a favor y uno en contra. No alcanzó los cinco, quedó fuera. Fíjese, el Congreso de la República, nada menos que el Congreso, si quisiera destituir o suspender a alguien, por ejemplo, al fiscal de la Nación, necesita también dos tercios de votación. O sea, es un informe, resulta que para todo el mundo dos tercios, pero para la fiscal, mayoría simple. Eso no es aceptable. Uno se basa no en analogías y en comparaciones con otras prácticas de otras instituciones, como el Congreso, que usted cita, sino que la ley orgánica establece, y es evidente que no establece que para votar una decisión se necesitan cinco votos, sino mayoría. Vamos a ver este asunto. Esa es una opinión no jurídica, la suya. La opinión es lo que la ley orgánica dice. No, no, yo creo... La ley no da opiniones, establece procedimientos. No, señor. Y usted no nos quiere respetar esos tratos. No, señor. La ley y los reglamentos tienen un comportamiento uniforme en requerir dos tercios de votación. Absolutamente. No tengo ninguna duda. Además, quiero decirle, yo he estudiado 30 procesos de destitución de la Junta Nacional de Justicia, y no hay uno solo, ni uno, que tenga menos de cinco votos. Doctor del Castillo, vamos a hacer una pausa y vamos a... Nunca hubo casos de junta con cinco miembros. Es la primera vez que tenemos una destitución con una junta de cinco miembros por las razones que usted sabe perfectamente. La inhabilitación votada por el Congreso y luego restablecida por el Congreso. Eso es harina de otro costal. Yo lo que digo es que jamás... Todo forma parte de lo mismo. Jamás se ha votado así porque las cosas se deshacen como se hacen en derecho. Por eso, solo por ley, deroga ley. Solo por una ministerial, deroga una ministerial. Solo por un decreto supremo, deroga un decreto supremo. Solo por un nombramiento de cinco votos, lo deshago con cinco votos. Hagamos lo que nos recomienda Mávila, que hiciera la pausa y retomamos nuestra conversación. Para continuar hablando a propósito de esta situación, este debate que se ha suscitado, pero porque hoy a las 9 y 30 el Poder Judicial va a evaluar este pedido de 36 meses de suspensión contra la fiscal de la Nación suspendida, Patricia Benavides, que es investigada, como sabemos, presuntamente por haber liderado una organización criminal durante su gestión en el Ministerio Público. Vamos a ir a la pausa y continuamos con el doctor del Castillo aquí en la cabina. Benavides, ¿volvería a ser fiscal de la Nación? Le hago esta pregunta porque el próximo 6 de junio, tenemos entendido, se cumple ya el plazo de la suspensión impuesta por la Junta Nacional de Justicia. El penalista Andy Carrión dice que si bien ella podría regresar como fiscal suprema, no lo haría como fiscal de la Nación, porque tendría que regresar al puesto de fiscal suprema, no necesariamente la fiscalía, porque esto necesita de la anuencia de la Junta de Fiscales Supremos. ¿Y cómo se enmarca esta situación con la disposición que hay, además, para que se reincorpore Zoraida Ábalos en la Junta? Fíjese, ella fue elegida, creo que a finales de junio, me parece, del 22, por un periodo de tres años. Está suspendida. Y reemplazada interinamente por el doctor Villena. Si ella volviera el día 6, el doctor Villena regresa a su sitio y ella toma la fiscalía de la Nación. Las juntas fiscales no pueden cambiar el periodo, un periodo se tiene que cumplir. Ahora, bueno, a mí ya no me corresponde meterme más allá de las interioridades del Ministerio Público, no lo voy a hacer tampoco. Quedarán, no sé, ya veré, pero por lo menos mi trabajo, como el de los otros abogados, es defender el honor de una persona, la verdad, refutar una serie de aspectos que van metiendo con ánimo de prestigiar. Claro, cito nuevamente al doctor Andy Carreón, él dice, al ya existir una decisión de la Junta de Fiscales Supremos de querer retornar al máximo cargo, deberá volver a esperar que se cumpla con el quórum de la Junta para luego volver a ser elegida. Dice, no obstante, esto sería poco probable, reitero, con el regreso de Zoraida Ábalos. Eso es como... Porque cambia la correlación de fuerzas en la Junta de Fiscales. La doctora Ábalos ha regresado con una medida cautelar y nadie ha cuestionado ni si le ocurrió decir una cosa así. Rafael Vela, igualito. Las decisiones hay que cumplirlas, nos gusten o no nos gusten. Entonces, en este caso, respetuosamente, creo que el doctor Carreón esté equivocado, ella volvería y debe volver y debe ser respetada esa decisión como fiscal de la Nación. Ha de terminar su periodo. Después veremos. Una vez que lo hemos escuchado decir eso, quisiera que nos aclare también cuál es la diligencia fiscal que debe llevarse a cabo hoy, en qué situación está el proceso. Yo sé que no es el abogado usted en ese caso porque es un tema penal y no es un tema administrativo sancionador constitucional como es el que se lleva a cabo ante la Junta. Pero quisiéramos saber si está informado sobre el procedimiento que debe verse hoy con el abogado Cristian Salas, me parece. Sí, la fiscalía estaba manejando tres expedientes, tres carpetas. Dos de esas ya las convirtió en sendas a acusaciones constitucionales, ya están ingresadas en el Congreso de la República y ahí se evaluarán en su momento. ¿Por qué temas son esas dos denuncias constitucionales? Un tema los hace por encubrimiento, por haber, por ejemplo, por el caso de las declaraciones de Villanueva, por poner un caso. Entonces, eso seguirá su suerte en el Congreso. Ha retenido un expediente, todavía no lo ha convertido en una acusación, hay un plazo de 60 días que todavía no ha vencido. Ese es el expediente en que compromete a la hermana, etcétera, ¿no? Ok. Ese es el expediente que ha pedido, y permítame decirle, así lo pongo con comillas o rayado, a sugerencia, vamos a decirlo de alguna manera, del señor Gustavo Borritti, que puso un aviso y decía, un fiscal debe pedir la suspensión. Y en 24 horas la doctora Espinosa estaba pidiendo la suspensión. Entonces, eso es lo que se va a ver ahora, es una diligencia judicial. Ella la ha pedido a un juez, iba a hacer check-lay, han movido todas las energías del mundo para que check-lay se aparte. Ya se apartó, y hoy día habrá la diligencia con el otro juez supremo, que es el doctor, entiendo, Tello. De acuerdo. No es Tello, Peña, perdón, Peña Farfán. En fin, veremos lo que pasa, y digo, a la misma razón, el mismo derecho. Si hay una causal de inhibición del doctor Checler que respetamos, también debería respetarse la causal de inhibición que ha invocado el mismísimo doctor Tomberri en la Junta de Naciones de Justicia, y también la doctora Zavala, por supuesto, que hizo también su respectiva inhibición. De acuerdo, doctor El Castillo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.